Es el trabajo de, 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 tengo, bendito Dios, si estoy, le digo, ayer platicaba que soy un flojo con mucho trabajo. Este, porque si tengo bastantito trabajo, bendito Dios, y este, de ventas, de artistas, de todo eso, y aparte, hago mi programa cada miércoles, no he dejado de transmitir mi programa cada miércoles. ¿Qué se llama? Desde el asador. Desde el asador. Cada miércoles con cargasada y una marca. Esa es una marca, Luis. Ajá, sí, claro. Aquí está. A ver, locutor, y por aquí nos trajo unas gorras de algo que está haciendo mochilo. Muchas gracias por venir a Las Cachuchas. Tengo un programa que transmito todos los miércoles, que lo inicié hace tres años, se llama Desde el Asador. Desde el Asador. Yo tengo, fíjate, Ángela, te quiero comentar algo que yo tengo muchísimos años haciendo carne asada en mi casa, tu casa, de ustedes. Gracias. Todos los miércoles. Ok. Y un día se me ocurrió grabarme, y aparte me emborracho, de cuenta, tomo una cervecilla nada más. Mi gusto es. Mi gusto es. ¿Y quién me lo quitará? Ok, ok. Pero chiquitita. Ok. ¿Qué más dice la canción? Te sigo amando. De verdad que mi gusto es. Mi gusto es. Cántale, cántale. Síguele. Y quién me lo quitará. Solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es. Osiris, Ángela y don Pedro contribuyen al mundo, a la industria, a su música. ¿Con qué contribuye Leonardo Saavedra a la industria musical? Yo, yo, bueno, no podría decir totalmente yo, pero desde mover la economía del bolsillo del músico, darle trabajo. ¿Por qué no me dices sin tantas mentiras? ¿Por qué decidiste partirme la vida? ¿Por qué en tus palabras había una frecuencia de suma tristeza? ¿Por qué te lo callas? ¿Por qué no me dices? ¿Por qué parecía que estabas peleando con lo que sentías? Yo quiero creerte, ¿por qué me hace daño saber que te pierdo queriéndonos tanto? ¿Por qué no me dices? ¿Qué pasó? ¡Qué perrón! ¿Es verdad? En la voz, en la ponte. ¿Cómo están? Saludos. Ah, perdón, estoy en el programa de Don Pedro Rivera. ¿Cómo están? Mi gente bonita, estamos aquí en el podcast de los famosos en Las Vegas, Nevada. Mi gente preciosa, aquí está con nosotros el pariente Leonardo Saavedra. ¿De dónde? Originario de Monterrey, Nuevo León, Don Pedro. De por allá de una colonia donde había mucho marihuanillo, muchos arboleros. ¿Cómo se llama? La Lázaro Cárdenas, a un lado del Topo Chico. Ya en todos lados hay mucho de eso. Por allá está Osiris también, su servidor Ángela Fuente. Yo pensaba que por allá estaba la de la colonia de por allá. Del Topo Yello, sí, de donde son los gorriones, rancherito del Topo Chico. ¿Pero ahorita? Radico en Nuclejoma, Siria, Don Pedro. Ya tengo ya aproximadamente 28 años radicando por ahí en la ciudad, donde me siento muy a gusto. Sí, muy a gusto. Me levanto a la hora que yo quiera, me duermo a la hora que yo quiera y pues bueno, hasta que Dios quiera. Para la gente que nos está mirando aquí en el podcast de Los Famosos en Las Vegas, Leonardo Saavedra trabaja para una radio y él atiende todos los eventos de por allá de Oklahoma, ¿no? Sí, bueno, ahorita actualmente, bueno, sigo grabando muchos comerciales para México, para acá, para Estados Unidos. Me dedico, soy promotor artístico de, o más bien el promotor, el que contrata los grupos para los casinos en el estado de Oklahoma. Soy el único hispano. Entonces, en el mundo de la música hay muchas mañas. Uno se va haciendo maños de una manera. Yo siempre he sido muy honesto. Si yo digo que te voy a pagar tanto, pues yo te pago esa cantidad. Ya si me va bien, pues bueno, hay toda una propina. Y pues si nos truena como una vez en un evento, nos tronó un evento. Al menos metimos seis personas, don Pedro, usted y yo. Sí, sí, sí. Tronó bien tronado. A bronco entre un perro. Don Bronco. Pero no, pues es que el mundo de la música es muy distinto. Y de verdad que, digo, y también un muy bonito a quien damos todavía en la jugada. Y me da mucho gusto estar con usted, don Pedro. De verdad, soy una persona fiel admirador. Sabe que lo quiero mucho, lo estimo mucho. Y qué mejor con esas talentosas, Osiris y Ángela Fontes. A ver, locutor. Y por aquí nos trajo unas gorras de algo que está haciendo mochilo. Muchas gracias por venir a Las Cachuchas. Tengo un programa que transmito todos los miércoles. Que lo inicié hace tres años. Se llama Desde el Asador. Desde el Asador. Yo tengo, cuídate Ángela, te quiero comentar algo. Que yo tengo muchísimos años haciendo carne asada en mi casa, tu casa, de ustedes. Gracias. Todos los miércoles. Ok. Y un día se me ocurrió grabarme. Y aparte me emborracho. De cuenta, tomo una cervecilla nada más. Y un día se me ocurrió grabarlo. Lo que hacía yo. Y me empezó a funcionar. Y han ido muchos grupos. Los Sebastianes, la original banda. Todos los artistas, muchos artistas van por ahí conmigo los miércoles. Yo no he ido. No, al ratito te invito. Ahí está. Y luego la carnita asada. Claro. Aunque a veces tenemos ahí que no sabemos cuál es la de Sonora la mejor. O que la de Monterrey la mejor. Pero bueno, para mí que... Pues es México, hombre. Típico. Pasas en Sonora y ves pura muchacha guapa. ¿Qué es? En Jalisco igual. ¿Qué es la esencia de comerse una carnita asada? Pues con quién estás. El cotorreo. Yo creo que la mejor carne asada es la que cada quien hace en su casa. Exacto. Exacto. Sí, exacto. Depende del animal a veces. Exactamente. El animal que la hace o el animal que mataron. Cuando viene caminando está lleno de la carne. Eh, don Pedro no come. Una vez, la última vez, lo tuve por allá. Le hice una invitación para que fuera a Oklahoma, que le tocó la parte de Brankton. Cantó con mariachi. El otro día nos fuimos a comer una... Nada, me don Pedro come por ensalada. Ay, sí. Es aburrido. Y luego vi un bresón de ahí, de una italiana. Oiga, entonces, no, pero lo felicito bastante porque me da mucho gusto. Sabe que yo soy una persona que lo estimo, parte de... Yo siempre he dicho parte de mi economía, parte del conocimiento de muchas cosas, también viene sobre lo Rivera. Ellos y yo tenemos ya una historia de conocernos de hace muchos años, desde que yo estaba en radio inicialmente. Y igual con su anterior señora. Bueno, es que ya no me quemate en pedos, no sé si señora. Controversia. Sí, con Doña Rosa, más bien. Y de ahí nació porque yo tocaba la música en radio de Pedro Rivera. Y yo no sabía quién era, pero a mí me gustaba cómo cantaba. Y dije, a mí cómo me gusta cómo canta ese viejo. Pero viejo en la forma de... Cantaba muy auténtico y se me hacía muy natural. Yo lo dije anteriormente, lo dije hace dos semanas, una semana, lo dije en vivo. Dije, para mí don Pedro Rivera es uno de los tipos más honestos, más derechos que yo conozco. Gracias, gracias. Y yo, o sea, no tengo necesidad de andarle lambiendo así como quince las patas a nadie. Exacto. Pero yo, don Pedro es bien derecho conmigo, se ha portado muy bien y pues nada más es lo único que tengo que decir. Eso. Qué bien, gracias, Leonardo. Tú eres, por todo lo que haces, sabemos que para el artista es importante. Digo, lo más importante para el artista es el público, es el contacto con el público. Y todo lo que mencionas, ustedes, los locutores, promotores, los que organizan los eventos, se vuelven ese enlace entre el público y el artista. Ahora, ¿qué tanto le has batallado? Estamos, por cierto, en Las Vegas, en la Junta de Promotores. ¿Qué tanto le has batallado con los mismos artistas? No. Para que entiendan eso, oye, soy yo tu apoyo, no sé cómo. Una vez, Miguel Conde me pasó, bueno, ah, ya dije el nombre. ¡Chin, salió! ¡Chin! Bueno, me habló. ¡Ay, la risa! Ah, rápidamente, él venía con su, ¿cómo se llama?, con su asistente, y luego me dice, me manda a llamar, me dice, ven, ¿por qué no vas así? Ya fui, le digo, ¿qué pasó? Y dice, te dijimos que queríamos el cuarto rosa y que no sé qué, al último me hicieron enojar, les quité la camioneta, pues el chofer yo lo estaba pagando. Claro. Y la camioneta también igual los quité, dije, ¿sabes qué? No te subas a cantar y se acabó. Pero sabe que muchas veces son la gente que los manejan, no es el artista. O sea, por ejemplo, no es el artista, de verdad, le digo, yo hace una semana y media tuve a Don Lorenzo Monteclaro, la forma como lo manejan ahí, de repente, son distintos conmigo, son bien agradables, yo les teníamos comida, todo, Don Lorenzo, muy bien me la pasé, yo les compro al grupo como acordamos y los hago que se sientan bien, pero no, de verdad, no me voy a tener más que con esta señora. Vamos a echarnos una cancioncita, Don Pedro. Una canción, ¿cómo se llama la canción? Mi gusto es. Mi gusto es. ¿En quién me lo quitará? Ok, ok. Pero chiquitita, ¿qué más dice la canción? Ah, te sigo amando. De verdad que mi gusto es. Mi gusto es. Cántale, cántale, síguele. Y quién me lo quitará, solamente Dios del cielo me lo quita. Mi gusto es el amarte, jovencita. Topen eso, topen eso, topen eso, que al cabo mi gusto es. Ahí quedó. Ahí quedó en la voz de Osiris desde Sonora, México, en vivo a través del podcast de los famosos en Las Vegas, Nevada, con Don Pedro Rivera. Ya guardé una lana para mi velorio. Y apague la banda y norteño también, al Mariachi Vargas y a un grupo cierreño, pa' que me despidan cantándome el rey. Ya después de muerto no quiero que nadie me mire en mi cuerpo, quiero ese favor, pa' que me recuerden alegre y sonriendo, cantándole al mundo así como soy. Mi última parranda va a ser exclusiva, con todos los míos antes de morir. Y cuando me entierren, que sea boca arriba, por si no me gusta, me pueda salir. Ahí está. Se llama Mi Última Parranda. Y Bachito, de lo que también estamos presentando en Leyendas Musicales, en la gira que estamos haciendo por Estados Unidos, esperamos que pronto podamos hacer algo juntos con este show, esperamos, hay que amarle, Luis. Regalamos el evento, hombre, para que la gente te vaya, hombre. Y aquí andamos, Don Pedro, de verdad que bien agradecido, le digo, ojalá y un día tengamos la oportunidad de nuevamente regresarlo, que Dios le dé mucha vida y saludos a todos. Muchísimas gracias. Porque todo lo demás llega, de verdad, gracias, y ustedes también, pero sí me gustaría llevarlos, aunque sea, aunque no, digamos, aunque salga para las cocas nomás. Eso. No, 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 sí va a haber, sí va a haber para las cocas, sí, sí, como que no. Compártenos, compártenos tus redes sociales. Leonardo Saavedra en Facebook, tengo mi programa, bueno, desde El Asador en Facebook, y desde El Asador con Leonardo Saavedra en YouTube, y en Instagram también como Leonardo Saavedra, tal por cual llamado Leonardo Saavedra. Ya vamos a seguir, lo vamos a empezar. Ahí estamos, ahí estamos, muchísimas gracias. Osiris, Ángela y Don Pedro contribuyen al mundo de la industria. Claro. Yo, bueno, no podría decir realmente yo, pero desde mover la economía del bolsillo del músico, darle trabajo, sobre todo, para que lleven a su casa, un dinerito, digamos, para el mandado, para las rentas. Los miércoles yo creo que contribuyo con dar a conocer artistas. Yo entrevisto mucho a artistas desconocidos, ¿por qué? Porque a mí me mira mucho a toda esa familia, a toda esa gente. Yo, por ejemplo, a lo mejor, entrevisto a Don Pedro, a lo mejor Don Pedro, pues, por cuestión ocupado, no se va a tomar el tiempo de ver la entrevista. Igual los hijos de él, pues, es una entrevista más que graba mi papá. Pero los artistas desconocidos, sí te van a ver los familiares en México, en todas partes, y van a repetir la entrevista. Entonces, y aparte también es cuando sale también, oiga, ¿y cuánto me cobra por esto? Claro, claro, es visión. Y la otra cosa, proveerle trabajo al artista. Exactamente, y aparte yo lo que hago también es, como cuando yo estuve un tiempo en Miami, llevaba artistas para allá en publicidad en los programas de televisión, pero igual yo les daba trabajo acá. O sea, todo era una recuperación. Y tengo gran amistad con todos los artistas. ¡Guau! Un artista que de repente te haya tocado y hayas tenido el gusto de verlo nacer, desarrollarse, que hoy sea una gran amistad. Bueno, uno de ellos, a ellos le decían los cadetes de Leonardo, son los viejones de Linares, que me tocó, ahorita están bien fuertes con otra compañía. Esos de los ahorita que me puedo recordar, soy muy malo para recordar cosas, pero he trabajado ahorita, ayer alguien me estaba preguntando, diciendo de los humildes, de José Luis Ayala y todo, y dije, pues yo vendo a los humildes. O sea, yo los vendo en eventos privados, o los contrato, yo soy como, yo sé cuánto más acuerda a mí, por ejemplo, entonces yo ya me gano, digamos, un 10 o 15%, digamos, en la venta, y a veces sin moverme de la ciudad, pero ya me compran a mí el artista, pero ya van con la seguridad de que sí va a llegar el artista. Yo, por ejemplo, a lo mejor sé cuánto pueda valer Don Pedro, lo puedo vender para una quinceañera, una boda, y yo le pago la lana de Don Pedro, y pues ya me gano algo para las cocas, ¿no? Claro. Es el trabajo de, 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 tengo, bendito Dios, si estoy, le digo, ayer platicaba que soy un flojo con mucho trabajo. Porque sí tengo bastantito trabajo, bendito Dios, y este, de ventas, de artistas, de todo eso, y aparte hago mi programa cada miércoles, no he dejado de transmitir mi programa cada miércoles. ¿Qué se llama? Desde el asador. Desde el asador. Cada miércoles con carne asada y una marca, Luis. Ajá, sí, claro, aquí está. Bajo, precisamente, la carrera musical no dura dos años. No. No dura, o sea, y tampoco en establecerse. Es una carrera de toda la vida. Yo tengo, yo hice mi primer evento a los 18 años de edad. Y me lo aventé, no más así, en México. Yo hacía, por ejemplo, los bailes en el salón de escuela y cobraba un peso. Y le daba, digamos, si metía 40 pesos a la esta, le daba 15 al profesor y 25 me quedaba conmigo. ¿Qué tal? Así era. En los salones de clases de la secundaria. Recomiendo a Leonardo Zaledra trabajar en la industria del entretenimiento. Es algo grato, bonito, y que nos comparta, don Pedro, algo no tan grato y no tan bonito. ¿Qué es lo más no grato y bonito? No grato y bonito de la actualidad, que está saliendo como, bueno, no quiero decir de música mala, pero el tipo de proyección está saliendo un poco muy efímero, como que no está durando nada. O sea, por ejemplo, ahorita está un éxito y tienes que prepararte para aventar otro a los dos meses o un mes, porque si no te van a olvidar. Va a llegar otro con más temas. Extraño mucho el tipo de promoción de antes. Que si te pegaba un sencillo, ya le aventabas otro a los seis meses, o con ese mismo sencillo vivías y ese era un disco que se quedaba como catálogo. Que decías, ah, mira, pues yo recuerdo, don Pedro Rivera grabó en el 93 tal disco, o Chalino grabó en Nieves de Enero en tal disco. O sea, que te vayan acordando. Pero ahorita yo creo que los artistas de ahora que van saliendo, sobre todo en la nueva moda, ahorita hay muchas... Son los express, ¿no? Yo me acuerdo en los años 90, tú sabías quién era Bronco, Temerarios, Liberación, todos. Ahorita, por ejemplo, sale un grupo que funciona y ya salieron 100 grupos que tocan igual. Y antes no, había como una regla de oro, no parecerte a nadie más. Esa es la verdad. Fíjate, esa regla, digo, si verdaderamente que no lo dudo... Tú cantas bien perrón. Sí, muchas gracias. Osiris canta bien perrón. Gracias. No, Osiris canta bien mamalón. ¡Ea! En notas de Monterrey es mamalón bien fregón. Sí, bien fregón. Que verdaderamente exista esta parte del entendimiento de... No te parezcas a nadie. No. ¿Por qué entonces? Ahí habría una respuesta. Los grupos de antes, uno los escucha y sabe quiénes son, los ubicas perfectamente, porque eran diferentes unos de los otros. Entonces, a lo mejor, ese es el enredo que se hizo, estoy suponiendo, no sé, que ese es el enredo que se hizo, que creímos, los artistas, caímos en la trampa de que si esto funciona, voy a hacer lo mismo. No, porque eres uno más. No, se empezó a desbalagar todo desde el duranguense. O sea, yo me acuerdo muy bien, desde ahí empezaron a salir tantos grupos conocidos. El tribal, no salió mucho el tribal. Bueno, fíjate que yo fui uno de los iniciadores metidos en tribal con unos amigos DJ de Dallas y de Houston. Y era el que decía, proyectate, estás arrancando tribal, tribalízate, por ejemplo. Y de ahí salió tribal Monterrey con dinero, le mete, les funcionó muy bien. Pero te digo, fue una moda pasajera de ciertos dos, tres años. Pero desde el duranguense sí se empezaron a salir demasiados grupos, tocando igual, similar por esta onda. Entonces, se perdió todo eso bonito. Por ejemplo, como antes los grupos no tenían que decir, y esto es liberación. O esto es, todos los grupos tienen que decir. Hasta la MS dice, MS o arrolladora. Arrolladora. Así, para que sepan. Como por ejemplo Selena Quintanilla, que era Tex-Mex. A mí me tocó conocer a Selena en el 92, iba a la radio en el 92, la miré así pasa a la muchacha. Y este, igual como, como yo la Jenny, yo me acuerdo mucho de la Jenny. Porque yo sí, era bien canijilla. Oye, pero. Yo le tenía miedo a la Jenny. Selena en el 92 estaba chiquilla todavía. No, tendría, no, Selena tendría a lo mejor unos 21 años. Entra, traía, traía la carcacha. Oh, ella traía la carcacha. Sí, la carcacha. Y no, y ahorita, y ahorita, hay disculpas que mencioné a Jenny porque siempre la menciono. Le digo, que yo le tenía miedo a Jenny porque Jenny tiene una capacidad mental, que tú le dices una cosa, te la respondía y ahí. Cuidado, cuidado. En caraja. Una vez me senté con ella en una mesa, ah, pues eso fue hace como 20 y tantos años aquí en Las Vegas. Y, no, yo mejor me moví. El pelón me dijo, el de allá, el de la radio, me dijo, vente pa' acá, güey. Dice, ya no te van a dejar comer porque estaba en los medios de, ahí tomándoles, estaba aquelas de Pati Chapojo, en la presentación del disco de Lupillo. Y entonces, este, pero algo muy bonito, le digo, de verdad, don Pedro, yo estoy muy contento. De verdad, si hubiera invitado a otra gente a venir, ah, ¿para qué quiero que me entrevisten? Pero con don Pedro sí vengo. Este es tu caso, este es tu podcast, gracias de verdad por habernos acompañado. Estamos, Osiris y yo, estamos aprendiendo de todo lo que, de tu facilidad para hablar. Muchas, muchas gracias, Osiris, tus redes sociales. Osiris Artista en todas las redes sociales y próximamente échenme tierra. Échenme tierra, promocionen y... Próximamente, échame tierra de lo nuevo de Osiris, disponible en todas las plataformas digitales. Descárgala ya. Eso. Eso. Redes sociales, don Pedro. Pedro Rivera Music en todas las redes sociales. Y mis redes sociales, Ángela Fonte. Nos vemos en el próximo podcast. Sobre, salud para toda la raza, en vivo, desde Las Vegas. Ánimo. Y arriba, Monterrey, compadre. Gracias.